¿Qué tal chicos? Me buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3. Hoy vamos a hablar del proceso de las revoluciones, o cómo funcionan las revoluciones en general en Victoria 3. Y quiero empezar comentando un poquito por encima este teaser que pusieron ayer, bueno ayer... Claro, ayer 6, sí ayer 6, en Twitter, que sabéis que cada semana ponen uno, dice que algunas revoluciones pueden aparecer de pequeños pero poderosos grupos de población, aunque la mayoría de los trabajos, la mayoría de las revoluciones son trabajo de grandes cantidades de población que se han metido en problemas, o sea que están descontentas, etc. Y aquí estamos viendo una serie de radicales, hay un millón y medio de radicales en un total de la población de 20 millones del Imperio Otomano, y este número de radicales ha cambiado en un millón desde el 5 de marzo de 1836, y vemos que estamos en el 4 de marzo de 1836, esto entiendo obviamente, pues que lo han metido con la consola, ¿no? Han tocado cositas aquí porque en un año no te aparecen un millón y medio de radicales, no tiene mucho sentido, pero bueno, los radicales tienen un efecto en la aprobación de grupos de interés, menos aprobación de las Fuerzas Armadas, Industrialistas, Inteligencia, la Pequeña Burguesía y las Uniones Comerciales. O Trade Unions creo que son más bien sindicatos, si no me equivoco, o sea que esta gente pues como que no está muy a favor de los radicales, parece ser, pero bueno, vamos a echar ya un vistazo, ahora sí que sí, al día de desarrollo 41 tracks, ¿cuándo sea el Victoria 3? No lo sé. ¿Tiene fecha de lanzamiento el Victoria 3? Caballeros, ¿tiene fecha de lanzamiento el Victoria 3? No, cuando sepa algo lo comentaré, pero yo a día de hoy, o sea pensábamos originalmente que iba a salir en mayo, a día de hoy no tiene pinta ni de coña de que vaya a salir en mayo de este año, supongo que igual se va después del verano como pasó con el Crusader Kings 3, pero en cualquier caso no deberíamos tardar mucho en saber algo de Paradox, tío, un State of Paradox, no sé, una presentación, una Paradox con algo, tío, o sea se me está haciendo muy raro que no haya nada anunciado a estas alturas del año, así que por desgracia no tenemos nada de información al respecto. En fin, glorioso jueves a todos, hoy vamos a hablar en detalle del destino que cae al, que, bueno, en el que se sumergirá un Estado que falle o que fracase en traer a su gente sus demandas, las revoluciones, ¿no? Pop Demand, People Demand, Revolución. En fin, las revoluciones en Victoria 3 se ven como resultado del fallo de los ciclos de juego dentro del juego, del gameplay, ¿no? Económicos y políticos, es decir, que si no se te va bien la parte económica y la parte política, pues probablemente acabe habiendo alguna revolución en tu país. Cuando esto sucede significa que has fracasado en equilibrar los deseos materiales e ideológicos de distintos segmentos de tu población, resultando en uno o más grupos decidiendo tomar papeles en el asunto, ¿no? Tomar los asuntos con sus propias manos, dice. El resultado es un alzamiento tremendo que te puede acabar saliendo muy, muy mal. Pero si juegas bien tus cartas, hay una probabilidad de que te recuperes de esta crisis de manera en la que acabes incluso más fuerte que antes. Bueno, esto es típico en los juegos de Paradox, ¿no? Fácilmente podemos hacer un simil con cómo son las rebeliones en Crusader Kings 3. Crusader Kings 3, ya sabéis que cuando sueles subir al trono, pues se te rebelan distintos sectores de tu reino, normalmente unos cuantos nobles poderosos. Y si ganas la rebelión, o sea, obviamente pasas un periodo en el que tienes que enfrentarte en una guerra civil, etc., y lo cual no es muy positivo, pero una vez vences en la rebelión, pues claramente tienes a todo el mundo en la cárcel, ya los puedes manipular a placer, entonces acabas en una situación mejor de la que estabas probablemente antes. Eso sí, si vences, ¿no? Un objetivo de diseño que hemos mantenido en el centro y de frente es que aquellos alzamientos armados deberían ser raros, pero todavía deberían ser amenazadores, ¿no? Hay un montón de forzado, un forzado win es cuando hay alguna especie de pista o de detalle de algo que está por venir y de oportunidades para corregir el curso y tratar de evitar una revolución. No todos los movimientos van a ser lo suficientemente poderosos o van a estar lo suficientemente enfadados como para ser una amenaza real para ti, pero incluso si no lo son, no tienen por qué meterte en una guerra civil absurda hasta que sean lo suficientemente relevantes, ¿no? O sea, es decir, que no tenemos por qué tener miedo a todos los movimientos radicales, no todos van a acabar en una guerra civil, pero algunos deberían ser muy peligrosos, pero otros no deberían serlo tanto, ¿no? Una revolución siempre va a empezar con un movimiento político, de los que ya hemos hablado, que va a pedir que haya algún tipo de cambio a las leyes de nuestro país. Esta demanda puede ser, por ejemplo, que enarbolemos, que proclamemos una ley nueva, por ejemplo, el sufragio universal o seguridad en el lugar del trabajo, o simplemente preservar algo que estás intentando cambiar. Por ejemplo, si estás intentando abolir la monarquía, pues unas cuantas personas van a tratar de evitar que hagas eso, ¿no? O restaurar algo que solías tener hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, el mercado libre o el acabar con la disensión. Cualquiera de estas puede acabar en un alzamiento violento si el movimiento es lo suficientemente radical y si fracasas en cumplir las demandas de la población. Los movimientos políticos van a tener dos atributos principales en los que tengamos que estar atentos. El primero es el apoyo y el segundo es su nivel de radicalismo. El apoyo a un movimiento afecta cuánto tienen que tener activo, o sea, cómo de fuerte desean el cambio o si escoges, por ejemplo, darles algún tipo de concesión o cuánta resistencia están poniendo en caso de que un movimiento intente preservar una ley que estás intentando cambiar. También determina cómo de poderosa debería ser una revolución y se debería llegar a un alzamiento, ¿no? Por otro lado, el radicalismo mide cómo de probable es que esta población se rebele si finalmente la parte política no va como a ellos les gustaría. Un movimiento con un alto apoyo y un alto radicalismo es, por supuesto, muy peligroso. Un movimiento con mucho apoyo pero bajo radicalismo puede ser un problema pero es relativamente inofensivo. Va a trabajar dentro del sistema, probablemente creen algún problema pero no van a alzarse en armas, ¿no? Es decir, que es gente que dentro de lo que cabe pues va a ser pacífica, etcétera, ¿no? Aunque estará descontento. Podemos pensar en cualquier movimiento de protesta que pueda darse en internet, ¿no? Da por culo pero no causa ningún problema real al Estado. Finalmente, un movimiento con bajo apoyo pero alto radicalismo puede que no tenga mucha probabilidad de acabar con el gobierno por sí solo. Pero la inestabilidad que causa su fervor ideológico puede ser muy dañino para nuestro país a corto plazo e incluso crear oportunidades geopolíticas para nuestros vecinos. Y esto es importante, chicos, y es que una de las novedades en Victoria 3 es que políticamente un país va a poder apoyar una revolución interna dentro de otro país. Esto nos lo van a explicar ahora pero es bastante, bastante chulo. Creo que no ha habido nunca nada así en Paradoxo, obviamente quitando de lado los sistemas que existen en Hoi 4, en EU4, etcétera, apoyar rebeldes, pero ni de coña es algo tan sustantivo como esto, ¿no? Vamos a decirlo así. Bueno, aquí estamos viendo un movimiento en el que unas personas tratan de restaurar la república. Dice, no es el movimiento más poderoso pero a aquellos que lo apoyan pues les importa mucho. Y muchos puede que incluso quieran poner sus vidas en la línea por ello, ¿no? O sea, darían su vida por este movimiento. Esto es apoyado por tanto las fuerzas armadas como por la inteligencia que no son los... que no son, como decirlo, no son pareja habitual, ¿no? Estos dos grupos, las fuerzas armadas y la inteligencia, pero se han unido en este caso en particular, ¿no? El radicalismo de un movimiento se origina de dos fuentes. El número de radicales de la población que apoyan al movimiento y la fuerza con la que apoyan los grupos de interés con una aprobación suficiente para estar enfadados, ¿no? Es decir, que tienen que ser grupos de interés relevantes dentro de tu país. Dado que un grupo de interés, la aprobación de un grupo de interés se origina tanto de las leyes de tu país como tanto de cómo de leales o radicales son sus... la gente que los está apoyando, las poblaciones radicales pueden potencialmente doblar su impacto en el radicalismo de un movimiento. La diferencia principal entre ambos factores es que cuando una población actúa a través de su grupo de interés, su impacto es a través de la presión, ¿no? De la presión política. Mientras que el apoyo directo de una población hace una diferencia a través de números a lo bruto, ¿no? Para los que no estéis entendiendo muy bien de qué estamos hablando aquí, básicamente una población puede dar su apoyo a un movimiento político de dos maneras. A través de simplemente ser una población, lo cual es como un número a lo bruto, es como chusma alzándose, por así decirlo, o a través de grupos de interés. Y aquellos grupos de interés que tengan un peso político importante en el país porque tienen mucha influencia, porque son muy leales, muy radicales, etcétera, pues van a tener mayor impacto en los movimientos políticos, ¿vale? Esto significa que los alzamientos populistas van a ser posibles incluso aunque las poblaciones afectadas no tengan representación real en las cámaras de poder, asumiendo que están suficientemente enfadadas por sus condiciones de vida, ¿vale? Por ejemplo, aquí estamos viendo el caso de los populistas, ¿no? Si hay muchísima población populista enfadada, pues van a acabar alzándose aunque no tengan representación en un grupo de interés que esté dentro del gobierno, etcétera, 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 ¿no? Si las demandas de un movimiento siguen sin solucionarse, cualquier población que pertenezca a éste gradualmente se va a ir volviendo radical. Una vez el radicalismo de un movimiento haya excedido cierto umbral, comenzará a organizarse en un alzamiento armado. Puedes monitorizar la progresión de esto para ver básicamente cómo van en su camino hacia la revolución y cuánto les queda, cuánto camino han recorrido, etcétera, y cómo determinado están por el radicalismo. Esto significa que tenemos un impacto directo en la progresión de la revolución. Por supuesto, podemos intentar satisfacer las demandas del movimiento, lo cual les aplacará y eventualmente puede hacer que se acaben desapareciendo, pero también podemos atacar al problema identificando a aquellos que causan el problema y lidiando con ellos directamente. Por ejemplo, desradicalizándolos, mejorando sus condiciones de vida o suprimiendo sus contrariedades de otras maneras, ¿no? Obviamente aquí estamos hablando del monopolio y la violencia aquí, ¿no? Bueno, la posibilidad de lidiar con insurgentes alzando decretos para suprimir a los radicales puede ser una herramienta bastante útil en aquellos países más autoritarios con poblaciones concentradas o donde la insurgencia está muy localizada. Esto puede ser mucho más difícil en caso de movimientos populistas apoyados de manera muy amplia en un país grande, ¿no? Bueno, vemos aquí varios decretos. Por ejemplo, estamos viendo animar la industria agropecuaria, animar a la industria de los recursos, supresión violenta y simplemente volver al estado capital. Bueno, aquí estamos activando una supresión violenta en el norte del Rhin. Aumentarán la mortalidad basado en alzamientos, ¿no? Y habrá un menos 50% de radicales de discriminación, 50% menos de radicales de estándar de vida y unos 50% de penetraciones al estado por malestar, ¿no? Nos cuesta 200% de autoridad. Si conseguimos mantener el radicalismo de un movimiento bajo control, podremos hacer que la revolución desaparezca sin que tengamos que ceder en absolutamente nada. Otra forma de mantener lejos a las revoluciones o mantenerlas a raya es establecer una institución de asuntos internos. Básicamente vamos a hundir, vamos a invertir mucha burocracia dentro de los asuntos internos para que podamos tener a los elementos más peligrosos de nuestro país a raya, ¿no? Como dicen, dándonos algo de espacio para maniobrar políticamente. Habitualmente, esta institución puede darse de distintas maneras dependiendo de con qué ley la establezcamos. Una Guardia Nacional nos puede requerir que seamos más abiertos o de maneras más proactivas para mantener la ley y el orden, mientras que la Policía Secreta puede tener la posibilidad de operar de forma más eficiente en la trascienda, ¿no? De fondo, ¿no? De manera encubierta. Aquí estamos viendo una institución mínima de asuntos internos bajo la ley de Policía Secreta. A ver qué está dando. Menos 10% de impacto de la supresión de atracción de grupos de interés. Menos 5% de velocidad de progresión de la revolución o de la secesión. Menos 15% de probabilidad de radicalización de un grupo de interés. Menos 10% de progresión de los umbrales de la revolución. O sea que es más difícil y más lento que salte una revolución gracias a tener esta institución activa de asuntos internos con la Policía Secreta. Cuando los movimientos radicales han conseguido, bueno, se encuentran obstáculos para llevar su revolución a cabo durante mucho tiempo, hay una probabilidad incrementada de que su fervor revolucionario se acabe quemando, ¿no? Y el movimiento se desbande. Digamos que no consigues aplacar o obstruir a los movimientos políticos y el progreso revolucionario cruza el umbral de requerimiento. En este caso, un alzamiento armado tomará un número de tus estados de forma proporcional a la fuerza del movimiento y de forma localizada en función de dónde estuvieran tus, sus, la gente que lo apoyaba, ¿no? Para formar un nuevo país revolucionario. Esto es muy hoy cuadro, ¿no? Como podemos suponer. Este país tendrá la misma tecnología, pero tendrá algunas diferencias en leyes. Bueno, esto lo que se me ocurre aquí claramente es que esto de manera natural no solo representa la guerra de secesión americana, ¿no? Sino que también puede representar cualquier conflicto civil que pueda haber. Porque al fin y al cabo es una realidad que cambian las leyes inmediatamente y cambia el liderazgo, por ejemplo, ¿no? Cambian la estructura política, etcétera, ¿no? Esto reflejará los deseos ideológicos del movimiento político. Es más, los grupos de interés de este nuevo país se convertirán en marginalizados si no apoyaban a la revolución. Mientras que lo opuesto será para la parte lealista del país, ¿no? Obviamente los que apoyaron la revolución, pues, no serán marginalizados. Obviamente aquellos personajes que apoyasen los grupos de interés revolucionarios se unirán a la revolución. Esto incluye no solo a los líderes de los grupos de interés, pero también a aquellos generales y almirantes que probablemente hayan cogido mucha experiencia a través de campañas militares y que estarán en cargo de buena parte de las fuerzas. Incluso si ganas contra ellos, no volverán a tu país, al menos vivos. Hombre, molaría que los pudieras meter en prisión y hubiera interacciones con prisión, etcétera, pero no tiene pinta de que... Eso sea así, tiene pinta de que si un general que lidera tus ejércitos y tal se une a un grupo revolucionario, consigue revolucionarse, consigue meterse en una guerra civil, pierde la guerra civil, pues ese hombre estará muerto para siempre. Lo cual es un poco sad, pero bueno, supongo que no quien... que esto sea el Crusader Kings 3 tampoco, ¿no? Todas las propiedades de este nuevo país dependerán de los estados en los que se haya... Bueno, de los estados que se han revolucionado. Si la revolución toma toda tu industria armamentística y todos tus cuarteles, puede que estés en grandes problemas. O sea, que aquellas provincias que sean militarmente estratégicas para nuestro país tendremos que tener mucho cuidado con ellas. Tendremos que protegerlas a toda costa, hacer que la población de allí sea muy leal, ¿no? Si los estados revolucionarios consisten principalmente en, yo qué sé, molinos de papel y academias de arte, probablemente no estés tan preocupado. Hasta que la administración gobernamental pues se detenga porque no tiene suficiente papel o tu aristocracia se empiece a poner malita porque les falta trabajadores culturales a los que darles dinero o arte, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, la parte lealista del país que... Vale, esto es interesante también. La parte leal del país, es decir, la que no se revoluciona, ¿vale? La que no declara la guerra, la que no está entrando en revolución. Esa es la que se queda toda la parte diplomática del país que tenía hasta ahora, todos los acuerdos diplomáticos, tratados comerciales, etcétera. Mientras que el nuevo país que, bueno, lo que quiere es hacerse con el poder absoluto, etcétera, o independizarse o lo que sea, pues tendrá que empezar de cero diplomáticamente, ¿no? Cuando estalla una revolución, entra en juego una jugada diplomática, en la que lo que se juega es muy simple. La parte lealista del país va a intentar aplastar a la rebelión, mientras que el país revolucionario va a intentar acabar con los lealistas. Otros países con un interés en la región van a poder participar en esta jugada. Y no va a ser... Y... No es raro. Dice, no es raro. Perdón, que me he perdido. Es que a veces se sube muchísimo el sonido y lo intento bajar, ¿no? Bueno, otros países pueden participar en esta jugada. Y no es raro para aquellos países con buenas relaciones con el país que ante la revolución traten de apoyar a los lealistas para restaurar el orden. También va a ser posible para un país cuyo gobierno apoye las ideas de los revolucionarios apoyar a su bando, ¿no? Pues estilo guerra civil española, ¿no? Por tanto, una revolución no puede... Puede resultar en que no solo tengas que luchar contra tu propia gente, sino que tu nación puede que incluso acabe siendo el campo de batalla ideológico de grandes potencias. ¡Qué chulo, eh! Es muy Hoy 4 todo lo que estamos viendo. Y aquí, obviamente, con toda una parte... de población, de política, etcétera, que no existe en Hoy 4. O sea, es mucho más profundo, pero la idea es muy similar, ¿no? Al final. Una revolución en Alemania del Sur puede convertirse en una oportunidad perfecta para algunos de los antiguos rivales para debilitarse, entre otros. Y quizá una potencial nación vasalla que tenga que tomar algo de infamia. Bueno, aquí estamos viendo, ¿no? Una guerra contra la Suiza revolucionaria. Y ambos países, pues de paso, se quedan anexionados unos a otros, ¿no? Bueno. La perspectiva de ganar contra los revolucionarios... Si la perspectiva de ganar contra los revolucionarios no pinta muy bien, como en todas las Juegas Diplomáticas, tienes la opción de rendirte. Pero, en vez de simplemente retroceder y dejar a los revolucionarios que hagan sus cosas, que es algo que puedes hacer, en las Juegas Revolucionarias solo vas a tener una opción para cambiar de bandos y tomar sobre la parte revolucionaria de tu país si es una lucha contra los lealistas. Un jugador atrevido puede intentar manufacturar una poderosa revolución a propósito, para intentar... Vale, os explico un poco lo que hice aquí. Vale, básicamente, lo que quiere dar a entender es que tú puedes... Si le echas cabeza y le echas coco y tal, imagínate que quieres evolucionar mucho tu país, ¿vale? En plan, prácticamente. Imagínate que quieres... Yo quiero saber la monarquía, pero de paso, quieres poner una institución de enseñanza laica, quieres acabar también, quieres poner sufragio universal, en plan, quieres hacer unas reformas muy grandes de golpe. Entonces, una opción que tienes es hacer que aparezca una revolución que quiera eso y cambiar de bando, ¿vale? Y ganar la guerra con los revolucionarios para acelerar la reforma política en tu país. No sé si me explico, ¿no? O sea, que es una manera que... Dice que está un poco entre la brillantez y la locura, en plan, que va a ser algo muy complicado y un poco loco de hacer, pero que la posibilidad existe de hacer algún tipo de locura de este estilo, ¿no? No hay paz blanca en una revolución, un lado tiene que capitular, nos dice, y al final de una revolución solo acabará un país en pie. Esto no me termina de convencer, porque si pensáis, por ejemplo, a ver, entre comillas, ¿no? Lo que pasó en Corea, Corea acabó como un status quo, o sea, Corea en teoría sigue en guerra y todo lo que quieras, pero Corea es de facto dos países a día de hoy, ¿no? Y por lo visto, Victoria 3 no tolera esa opción, ¿sale? O sea, molaría que pudiera acabar partiéndose un país en dos y cada país luego seguirá su movida. Me parecería chulo, tío. No sé por qué no permiten eso. No sé cuál sería el razonamiento de esto, la verdad. Moraría, tío. Yo qué sé, imaginaos que se quede una España monárquica y una España republicana y ahí están ahí partidos en la península. No sé. Sería chulo de ver, tío. Pero bueno, supongo que eso lo harán por tema de rendimiento, quizá, o porque igual la IA se le va a la olla. O vete a saber. Pero bueno. Bueno, dice que las guerras son muy caras, pero las guerras civiles no lo son tanto. Una victoria rápida y decisiva con bajas mínimas puede ser lo mejor a lo que puedes esperar. Pero una guerra muy larga que en la que se acumulan las bajas y la devastación en ambos lados puede resultar que en que un país... Perdón. Esas guerras... En que un país se cae tan devastado que se toman décadas para reconstruirse. Pero una vez que la guerra ha terminado, los grupos de interés que han perdido el poder en la lucha serán derrotados durante un tiempo y entrarás como en una edad de oro en la que tienes la oportunidad para hacer muchos cambios políticos y alzarte de las cenizas. En realidad, las guerras civiles también son muy jodidas entonces, ¿no? Ah, que las guerras civiles son el doble de caras. Son muy peligrosos entonces, ¿eh? Porque la guerra en victoria 3 va a ser una mierda ir a la guerra. Pero perder una guerra revolucionaria significa que tu país pierde todo su territorio y poblaciones. Y en otras palabras, se acaba la partida. Esto es algo en lo que hemos intentado interactuar mucho en el desarrollo porque no lo teníamos claro. Así que si lo que quieres es hacer un cambio drástico de tu país a través de una revolución te vamos a recomendar que no te rindas cuando las cosas pinten mal porque... porque tu país puede caer muy devastado si una guerra dura mucho, ¿no? Así que ten cuidado con qué bando eliges cuando empieza una revolución, ¿no? Ahora aquí lo único que veo bueno, la semana que viene voy a hablar de secesiones culturales tengo curiosidad supongo que será algo estilo lo que hay en Crusher Kings 3 o a nivel de religión o de cultura o sea, aquí lo que veo un poco cheesy, chicos es que sí aquí, por ejemplo Valer es Suiza empezó una guerra entre Suiza y la Suiza revolucionaria y tú ves que claramente Austria tiene prácticamente el doble de tropas que Prusia entonces aquí como jugador ¿qué vas a hacer? ¿sabes? vas a decir bro, voy con Austria ¿sabes? y que me cargue, ¿sabes? en plan que si puedes elegir en qué bando estás a ver, entiendo que tú vas a siempre a querer conservar tu país o vas a querer ir con la parte revolucionaria si lo has hecho por algún concreto pero lo veo jodido o sea, lo veo como un poco cheesy en el tema de que puedas elegir con qué bando te rebelas porque si ves que está negro en plan vas a ir con vas a ir con el bando más fuerte y a tomar por culo igual acabas incluso más fuerte pero igual implica jugar con un estilo de juego que no querías jugar ¿no? es complicado bueno, pues eso es todo por el diario desarrollo de hoy chicos espero que os resulte de interés y nos vemos en el siguiente chao, chao